Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Señoras y señores, llegó el momento de la zapatorre. Una torre de 20 zapatos y Tania se lleva 200 dólares. Tania, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Usted viene de qué pueblo? De Tuarte. ¿De Tuarte y con quién andas por ahí? Con mi papá. Con tu papá. Muy bien. Oye, ¿cuántos años tú tienes, Tania? 24. 24. ¿Y estudias, trabajas? ¿Qué estás haciendo? Te estudié grooming. Ah, perfecto, muy bien. Trabajando. Oye, Tania, yo tengo 200 dólares para ti. Ahora, yo necesito que tú hagas una torre, en o antes de 3 minutos, una torre de zapatos de 20 zapatos. Toco. Trata de empezar, buscarle la zapata que sea fuerte, poquito a poco, con calma, pero vas a ver el tiempo en pantalla. Tania, ve mirando el tiempo que no te traicione el tiempo. ¿Está bien, mi amor? Ok. La torre, cuando tú comiences, tú pones un zapato, pones el otro. Mira, Tania, tú puedes acomodar el zapato todo lo que tú quieras. Ahora, a la que sueltes el zapato, no lo puedes acomodar otra vez. Porque si no, para el juego y se acabó. Tú lo acomodas lo que tú quieras con las dos manos. A la que lo sueltes, se queda ahí. Esa es la única regla. ¿Está bien? Tania, buena suerte. 200 dólares en juego. Comenzamos. Ya, nos fuimos, Tania. Vamos a ver. La zapatorre en su casa. ¿Lo podrá hacer Tania o no? Yo tú separo un poquito más los tenis para que no... Exacto. Muy bien. Y uso uno la ventana para que tenga más ayuda con las dos manitas. Dale. Tania, recuerda que es por tiempo también. Vamos. 20 zapatos. Se lleva 200 dólares en la zapatorre. Lleva cuatro ya. Lleva cuatro. Tania, puedes traer dos y acomodas. Dejas uno en la mesa y acomodas uno con las dos manos. Yo creo que es mejor para ti. Vamos, Tania. Se puede. Viene. Dale, Tania, que se puede. Se lo llevaron el otro día. Se lo han llevado varias veces. Vámonos, Tania. Te quedan dos minutos. 200 dólares. La zapatorre. Dos minutos quedan. Dale, dale, dale. Vámonos, vámonos. Lo puedes traer y entonces lo pones uno a uno, Tania. Tamita camino. Lleva diez. Vámonos. Tania, trata de acomodarlo más o menos posible que se lo suelta. Hay que dejarlo ahí, mi amor. ¿Ok? Vámonos, Tania. Vámonos. Quiero que se vaya a los 200 hoy. Vamos a ver. Uno y medio. Lleva doce. Entonces, le quedan solamente ocho zapatos y los 200 son de ella. Vamos, Tania. Uno y uno, Tania. Ahí. Ok, dale, dale. Vamos bien. Sí, dale. Le vamos a traer una torrecita ahora, dale. Tráigalo, muchachos. Suave. Muchachos, suave. Tania, con calma ahora que se... Dale, vámonos, 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 Sony. Tania, va muy bien. Si deseas coger la escalera ahora, es el momento. Cóge los zapatos, Tania. Vámonos, que te traiciona el tiempo, mi amor. Tania, vámonos, que te traiciona el tiempo, mi amor. Tania, si lo suelta, lo tienes que dejar. Le quedan 13 segundos, Tania, suéltalo, porque tiene que coger los demás. ¿Cuánto le quedan? Vámonos. Le faltan dos, Tania, vámonos. Vámonos, Tania. Tania, dos, uno. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Guau! Increíble. ¡Qué rayos! ¡Ay, Tania, Tania, Tania! ¡Ay, Tania, Tania, Tania! Tania, mira, nuevamente, hoy, luego que se acabe el show, yo tengo una reunión en el segundo piso, que está la oficina de nosotros. ¿Y tú sabes lo que me vas a decir? ¡Alex, tú no puedes hacer lo que te dé la gana! ¡Te llevaste 200 dólares! ¡Felicidades, Tania! Estamos celebrando hoy que estamos dos horas. Gracias, Tania. El productor lo hizo bien, lo hizo bien. Es que tú no lo viste porque estás de allá, pero ya lo hizo bien. Por un momento me pareció que lo habías empujado, pero me pareció. Bueno, sí se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, estuvo ahí. Yo no vi nada, realmente, en casa nadie. Pero qué bueno que ahora con las dos horas estamos bien estrictos con las reglas. Ese email nunca me llegó, ese email nunca me llegó. Bueno, nos vamos, mira, por el carro, gracias a Campo Loli, su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas, con sus cinco variedades tradicional, sabor a carne, pizza y seta marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito, celebrando 25 años. Gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo. Campo Loli, nada se compara con su sabor a Campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, tú puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Digo, yo no vi, realmente, ella puso la... ¿Tú viste algo, Jaycee? ¿Verdad que no? Para nada. ¿Tú viste algo, Miguel? Ella lo puso ahí, se quedó paradito ahí, ya. Digo, yo lo vi. O sea, yo lo vi perfecto. Después te paso el del oftalmólogo que fui el otro día. Ajá. Para que veas un poquitito mejor. Diana, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Diana, tú vas muy bien, vas excelente. Te quedan varias preguntas todavía. Yo quiero que en su casa jueguen con nosotros. Mira cómo está la cosa en el top four. Dense Santiago, 39. Correctas de 50. Noelia González, 38 de 50 correctas. Y Amaleris Orellano, 32 correctas de 50. Buenas noches, Diana. B, Hudson. Perdóname, Watson. La B. Y eso es... Vamos a ver si es Watson. ¡Correcto! Watson. El elemental, mi querido Watson. Exacto, exacto. Próxima, Diana. Jueguen en su casa. ¿En qué océano se origina el viento sonda? A, Pacífico. B, Índico. A. Ah, y eso es... Correcto, Pacífico. Muy bien. Próxima pregunta. Oye, Diana. Es bien importante en su casa, señores. Es bien importante en su casa. Mira, que los chicos y las chicas que están aquí están estudiando mucho, muchas horas. Están enfocados en esto. Las preguntas están en internet, pero son más de 10.000 preguntas. Así que no está fácil. Ellos están dando el resto. Ella, en la casa, estudia de diario de 2 a 3 horas. ¿Así es, Diana? Así es muy bien. ¿Cuánto estudiaste hoy? Cuatro. ¿Cuatro horas? Ya, rayo. Diana quiere la guagua. Vámonos, Diana. ¿Cómo se llama la sede del presidente de Chile? A, Casa del Nariño. B, Palacio de la Moneda. B. B, Palacio de la Moneda. Y eso es... Correcto. Perfecto. Próxima. Próxima. ¿Qué es el aparato de Golgi? A, una parte de la célula. B, herramienta de carros. A, una parte de la célula. Y eso es... Correcto. Próxima, Diana. Empató con el primer lugar. ¿Cómo se llama la familia que reina actualmente en España? A, Borbón. B, Serrano. A. A. Y eso es... Correcto. ¿Quién es el primer ministro de Australia? A. A. Frederiksen. B. Scott Morrison. B. B. Scott Morrison. Eso es... Correcto. Está dura. Está dura. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Este es Puerto Rico. Gana. Quédate ahí que estamos en vivo. 7 y 37. Esto se pone bueno. ¿Quién gana el talent show? Lo digo en breve. Claro, no. Quédate ahí.